El ánimo que caracteriza a la gran familia priista estuvo presente durante la toma de protesta de sus candidatos a las 39 presidencias municipales y 17 diputaciones locales a cargo del líder nacional César Camacho Quirós. Como testigo de honor, asistió al gobernador Jorge Herrera Caldera, quien convocó a los candidatos a seguir encabezando las demandas de la gente. Ante más de 13.000 priistas quienes abarrotaron las instalaciones de la velaria de la feria, César Camacho reconoció al primer priista Jorge Herrera Caldera por encabezar un gobierno para todos que ha sabido dar respuesta a los grandes problemas de Durango como fue la sequía y por impulsar el empleo y las inversiones. Vamos a demostrar que no solo vivimos de historia y de glorias pasadas, que el triunfo nos lo ganamos todos los días trabajando de cerca y con la gente. Asimismo, el dirigente estatal, Odniel García Navarro, tras agradecer la visita de César Camacho, reconoció el liderazgo del mandatario estatal que da prestigio y orgullo a los priistas, ello tras convocar a seguir unidos en esta lucha. En Durango estamos listos para hacer campañas de propuestas y compromisos concretos. En Durango, como en México, los mejores hombres, mujeres y jóvenes militan en este partido, en el PRI. Al hablar a nombre de los candidatos priistas, el abanderado a la presidencia municipal de Durango, Esteban Villegas Villarreal dejó en claro que su partido impulsará campañas que abanderen las demandas de los duranguenses. Ser candidatos que los representen y de los que todos se sientan orgullosos, conocemos los problemas y retos de nuestro estado y tenemos la capacidad y experiencia para resolverlos. Juntos por Durango